Buenos días, Julio. ¿Se escuchó? Sí, ¿no? Bueno, ahora no sé, Zoom ha añadido un aviso de audio que cada vez que uno graba aparece la voz y dice esta grabación está siendo grabada. No, esta sesión está siendo grabada. Esta sesión está siendo grabada. Listo, chicos. Voy a compartir con ustedes entonces el tema del día de hoy. Vamos a ver compartir. Aquí está. Y tenemos este tema que es un poco la introducción al segundo bimestre. Vamos a hablar acerca de esta parte de la biología, pero principalmente más que como parte de la biología, hablar de la anatomía, ¿sí? Hablar de la anatomía. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción a la anatomía humana, ¿sí? Como tema de inicio de este segundo bimestre. Y vamos a hablar un poco de la introducción al cuerpo humano, ¿sí? disculpe. Vamos a ver. Primero vamos a hablar de algunas definiciones de la anatomía humana, ¿sí? Primero, ¿qué es anatomía? es la ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano. ¿Ok? Ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano. Y la fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo y su modo de regulación. ¿Por qué he puesto estos dos conceptos primero? Porque considero que estos dos conceptos van de la mano. ¿Por qué? Bien. Ponlo así. Tienes tu corazón. Tu corazón es un órgano, ¿sí? A través de la anatomía yo voy a estudiar por ejemplo la forma. ¿Ustedes saben por qué el corazón tiene esa forma? ¿Sí? ¿De dónde sacan que el corazón tiene esa forma? ¿O por qué creen ustedes que todo el mundo le ha puesto esa formita al corazón? ¿No? Y tal. Si el corazón no es así o sea si alguien te saca el corazón vas a ver ahí tus venas tus arterias todo acá en pedazotas. Entonces ¿por qué le ponen esa forma al corazón? Bien. Te lo pongo de esta manera. Si a ese corazón tú le quitas todas las venas tú le quitas todas las arterias solamente te quedas con la parte muscular tiene una forma similar a eso que ustedes hacen así con la mano así con el corazón ahí se ve mejor ya entonces chicos ese detalle no podemos dejar de pasarlo por algo ¿sí? pero ojo en realidad el corazón tiene venas arterias que salen y entran a él entonces la anatomía va a estudiar el corazón su forma sus características pero la fisiología va a estudiar la función del corazón oye el corazón ¿para qué sirve? ah para bombear sangre ¿sí? sirve tiene por eso ventrículos y aurículas que van a servir que van a alimentar de sangre a todo el cuerpo van a hacer que la sangre llegue a través de las venas arterias a todo el cuerpo entonces esto sí o sí es parte del estudio de la fisiología la función que cumple el corazón ¿ok? tu cerebro la anatomía puede decir tiene forma en el cráneo está formado por células nervios etcétera la fisiología va a decir ¿para qué funciona? funciona esto cumple función como esto memoria equilibrio etcétera buenos días Samuel espero que te encuentres bien ¿te despertó los truenos también? ¿o no? no parece que él se despertó normal ya jejeje bien eso entonces disculpa estaba estaba acostumbrado ah sí yo justo te iba a preguntar eso ¿no? porque tú bueno supongo que debes debe haber vivido en una zona de Venezuela donde hay relámpagos truenos normalmente ¿sí? normalmente sí o normalmente cae un palo de agua así como cayó ajá sí bueno aquí sucede principalmente pero en la selva en la selva tenemos ese tipo de actividades meteorológicas acá en Lima como lo estaban comentando por televisión ha sido después de casi 100 años que se ha dado un evento tan extraordinario como el que hemos tenido nosotros 100 años ¿eh? estamos hablando desde buena cantidad de tiempo bien ¿cómo se divide por ejemplo la anatomía? la anatomía tiene muchas divisiones sí muchas divisiones por ejemplo tenemos la anatomía microscópica y ya hemos estudiado también un poco de esto ¿no? en biología la citología la histología el estudio de los tejidos esto es parte de lo que es la anatomía microscópica ¿sí? anatomía macroscópica por el otro lado tiene que ver con por ejemplo en este caso regiones partes del cuerpo por ejemplo la anatomía regional toporáptica que estudia el cuerpo dividiendo regiones o partes y la anatomía descriptiva o sistemática que estudia el cuerpo dividiéndolo en sistemas sistemas que nosotros conocemos muy bien ¿no? hablando de los sistemas del cuerpo tenemos que se dividen en cuatro tipos ojo cuatro tipos de sistemas no es que diga que haya cuatro sistemas son cuatro tipos de sistemas ¿sí? el de relación ¿no? por ejemplo el sistema óseo el sistema muscular el sistema sensorial lo que tenemos que ver con el sistema nervioso son sistemas de relación ¿por qué? porque a través de ellos interactuamos con nuestro ambiente con otros seres vivos con otras personas etcétera ¿sí? obvio profesor pero ¿cómo mis huesos interactúan con los huesos de otros? ¿qué profesor? ¿cómo? no escúcheme tranquilo no es que solamente tus huesos recuerda que tus huesos y tus músculos pertenecen al aparato locomotor ¿sí? y con los movimientos de tu cuerpo ¿no? tú puedes interactuar con una persona claro que sí cuando por ejemplo tú estás yendo por la calle supongamos pongámosle así mi amigo Jeremy Leonel ¿no? está yendo por la calle con una chica y de repente se acerca un perro ¿no? un rottweiler ¿no? Jeremy como todo buen caballero que es se pone entre el perro y la chica ¿sí o no? obvio que sí entonces la defiende al hacerlo eso él aprovecha vivo ¿no? Zapolio ven y le agarra y le abraza yo te cuido yo te protejo así todavía ya Leonel ¿qué pasa? aprovechado ya pero ojo está interactuando está interactuando a través de su aparato locomotor ¿sí? con otra persona ¿sí o no? obvio que nuestra principal interacción es a través del habla pero también de nuestras acciones y en eso participa nuestro aparato locomotor ¿sí? por eso por eso es que ponemos aquí como uno de los sistemas de relación al sistema óseo al sistema muscular y al sistema sensorial que tiene que ver con nuestro sistema nervioso la coordinación también tiene que ver aquí el sistema nervioso obvio ¿no? y nuestro sistema endocrino justamente volviendo a lo del perro ¿no? este no sé la chica con la que está Jeremy se siente pues atemorizada es porque ha liberado ciertas hormonas que de alguna u otra manera hacen que la persona esté en actividad para moverse para correr para alejarse de lo que le produce miedo eso ¿sí? eso de ahí lo hace el sistema endocrino y el sistema nervioso es el que de alguna u otra manera va a impulsar a los músculos al movimiento por ejemplo la reacción primaria que tuvo Leonel de proteger a la chica ¿no? de abrazarla ¿sí? esa reacción primaria se hace a través del sistema nervioso y a través del sistema endocrino con la liberación de hormonas interactúa entre ellos ¿sí? seguimos chicos tenemos los sistemas de nutrición como por ejemplo el aparato digestivo el aparato cardiovascular el aparato respiratorio y el aparato urinario profesor pero el aparato urinario ¿cómo puede ser un aparato o un sistema de nutrición? ¿cómo yo me nutro con el aparato urinario? un momentito no es como les comenté uno de esos días no es que vas a tomar de la orina de las personas bueno aunque dicen no hay personas que dicen que es un tratamiento de salud la orina y eso es completamente errado la orina contiene elementos de desecho que no le sirven al cuerpo como la uria por ejemplo entonces es imposible que tú tomando elementos de desecho puedas recuperarte y puedas tener salud es imposible ¿no? es una creencia popular ¿ok? pero volviendo al tema ¿cómo eso puede estar dentro de un sistema de nutrición? chicos un detalle el sistema digestivo al eliminar por ejemplo los desechos mediante las heces el sistema urinario al eliminar a través de orina los desechos que hay en el cuerpo lo que está haciendo es participar también de la digestión no solamente de la digestión sino de la asimilación ¿por qué? es como en tu casa en tu casa tú todos los días mamá papá compran alimentos etcétera ¿no? papel de baño papel higiénico todo lo demás y todos los días tú produces basura ¿sí o no? ¿sí? de alguna u otra manera tú produces basura si esa basura no la pudieras eliminar de tu casa si esa basura la se quedaría siempre en tu casa desde que desde que tienes usted razón ¿sí o no? que esa basura llenaría tu casa pregunta ¿podrías vivir en un lugar así? es imposible primero porque te reinfectarías constantemente en enfermedades segundo porque va a degenerar tu salud tu salud y la de tu familia entonces es imperioso necesario que se elimine esa basura chicos lo mismo sucede en el cuerpo el aparato urinario ¿sí? elimina a través de la orina los desechos que se encuentran en la sangre y parte de nuestra respiración y a través del sistema digestivo eliminamos los elementos de desecho que no han sido absorbidos por nuestro intestino delgado e intestino grueso ¿sí chicos? entonces a tomar en cuenta que también es parte de la nutrición saber eliminar los desechos que no son necesarios y por último los sistemas de perpetuación obvio ¿cuál? el aparato reproductor el aparato reproductor sirve para perpetuar la especie humana en este caso nosotros es obvio tenemos también la anatomía comparada ¿sí? la anatomía comparada que por ejemplo va a hacer estudios de morfología de por ejemplo el hombre con otro ser vivo o de entre otros seres vivos acá por ejemplo en la figura tenemos tres tipos de patas ¿sí? tenemos la pata de un elefante o el pie de un elefante ¿sí? de un caballo y esto es de una bueno una foca si podemos decirlo de la mejor manera pero pero a través de la anatomía comparada podemos observar que los huesos tienen mucha suminitud en estos casos ¿profesores en serio? sí en el caso al menos entre el elefante y el caballo son muy parecidos sí yo sé que no lo parece ¿no? pero en realidad sí si bien es cierto el caballo aunque no lo crean al estar parado sobre estas ¿no? pezuñas es como si nosotros nos quisiéramos parar en nuestras uñas del pie imagínate tú pararte en tus uñas del pie ¿sí? es lo que sucede y lo mismo sucede algo similar con el elefante ya que en realidad todo este pie es una almohadilla de grasa por supuesto ¿no? que protege a los huesos que están dentro y que son muy similares a la del caballo y a la de la foca por ejemplo anatomía de superficie estudian marcas y relieves corporales la forma principalmente de nuestro cuerpo anatomía en desarrollo estudian desarrollo desde el huevo fecundado hasta la forma actual sí desde la fecundación la unión del espermatozoide con el óvulo para la formación del huevo cigote hasta lo que somos en este momento ¿no? después también tenemos que ver un poco los niveles de organización ¿sí? aquí si quisiera por favor que le tomen bastante importancia a este punto porque es importante saber y esa es una relación muy importante con la química porque el primer nivel de organización que tú vas a encontrar es el nivel químico nosotros todos estamos formados por obvio que por materia ¿sí? pero estamos formados también todos por átomos y moléculas la unión de esos átomos y moléculas es lo que nos permite estar como estamos ¿sí? es lo que nos permite estar como estamos entonces esto es el nivel químico es el nivel más básico ojo hasta aquí ese nivel químico no tiene vida si yo te pregunto ¿qué nivel no tiene vida? el nivel químico ¿por qué? porque los átomos y moléculas no todavía no forman el concepto vida que conocemos sin embargo cuando se llega al nivel celular sí la célula recuerda que tiene vida nuevamente repasamos lo que habíamos hecho en primaria si junto varias células ¿qué forman? un tejido un tejido es el nivel tisular si junto varios tejidos ¿qué formo? un órgano lo que conocemos como nivel orgánico si junto varios órganos puedo formar un nivel sistémico o un nivel aparatos ¿no? dependiendo de cómo qué es lo que se esté formando un sistema o un aparato y si junto varios sistemas o aparatos voy a formar un individuo ¿sí? y a partir de ello podemos ver otras cosas más de organización por ejemplo a nivel químico ¿sí? tenemos aquí la actina y la miocina que son dos tipos de moléculas que encontramos en las células musculares ¿no? a nivel celular tenemos las células musculares a nivel tisular tenemos el tejido muscular es el tejido muscular esquelético ¿sí? y a nivel orgánico encontramos los músculos en sí los músculos en sí ¿ok? por ejemplo el bíceps el tríceps y otros más a nivel sistémico todo el sistema muscular de nuestro cuerpo y por último eso va conjuntamente con otro a formar un individuo ¿sí? bien algo que quizás para ustedes es nuevo no lo sé si será nuevo o no son los planos corporales ¿por qué son importantes los planos corporales? para la anatomía sí es importantísimo los planos corporales porque según eso por ejemplo en el momento de hacer una operación ¿no? supongamos a mi amigo Chicharín lo van a operar bueno no me digan Dios no quiera como siempre ¿no? del corazón entonces tienen que hacerle un corte un corte medio ¿no? en el plano sagital o sea así hablan los doctores por supuesto ¿no? para a través del esterrón aperturar y operarlo en el corazón claro y es obvio que sí ¿no? es obvio que bueno para los que conocen o los que han visto saben cómo es una operación al corazón es bravo sinceramente una operación al corazón ¿no? pero aquí tenemos diversos planos que se utilizan tenemos el plano transversal que corta por ejemplo al cuerpo en dos mitades mitad superior mitad inferior ¿sí? tenemos un plano oblicuo que no solamente se ve en el pie sino en cualquier parte del cuerpo que es oblicuo ¿no? a cualquier órgano o parte del cuerpo para la redundancia el plano parasagital que se puede llamar que es un corte que va también a través de todo el cuerpo y lo parte en dos mitades el medio perdón el medio sagital es eso el parasagital es paralelo a este medio y tenemos el plano frontal que corta al cuerpo también en dos la parte de adelante y la parte de atrás si podemos llamarlo como un mente con respecto por ejemplo al caso de la operación del corazón normalmente se corta en un plano medio sagital ¿no? se corta el esternón se corta por el medio del esternón y se abre con una máquina ¿no? que comienza a aperturar el corazón y perdón la cavidad torácica y al aperturar la cavidad torácica deja libre el espacio donde está el corazón y de esa manera pueden operar tranquilamente los doctores ¿sí? es un corte que se hace aquí en el plano medio sagital ahí al medio es el corte y se abre ¿no? es un poquito fuerte para los que no aguantan mucho la sangre este o ver una operación de ese tipo es un poquito fuerte la imagen orientación anatómica bueno es más fácil esto si lo han visto ustedes normalmente y son los términos que ustedes más utilizan ¿no? el plano medio ¿no? los planos laterales que son por ejemplo metas externidades superior e inferior superior a la parte de arriba entre comillas si podemos llamarlo así y la parte inferior ¿no? y acá si tenemos un poco lo que es contralateral e ipsilateral que son los términos médicos que normalmente se utilizan para términos también laterales costados del cuerpo si podemos llamarlo así ¿ok? proximal y distal que son términos que también se utilizan mucho en medicina proximal es lo que está más cerca al cuerpo distal es lo que está más lejos del cuerpo por ejemplo mi homoplato está en plano proximal a mi cabeza mientras que mis falanges y falanginas que se encuentran en la mano están en un plano distal con respecto a mi cabeza por ejemplo o sea con respecto al cuerpo central ¿sí? tienes que ver si es proximal si está cerca o si es distal si está lejos ¿sí? cavidades corporales ¿qué cavidades corporales tienes tú? ¿sí? la primera y la más importante es la cavidad craneal es obvio que la cavidad craneal es una formación de huesos que protege a tu cerebro estamos hablando del cerebro cerebro vúlgura requirio ¿no? todo eso es protegido principalmente por la cavidad craneal o cavidad craneana también conocida la otra es el conducto la cavidad toráxica que está formada justamente por nuestras costillas ¿sí? y el esternón y que protegen órganos blandos como el corazón y los pulmones ¿sí? la otra cavidad es la cavidad abdominal debajo de la cavidad toráxica es donde se encuentran los órganos principalmente de la digestión ¿sí? y por último la cavidad pélvica la cavidad pélvica es un espacio ¿sí? conformado por la pelvis que va a alojar a los órganos principalmente de de la reproducción y órgano del aparato excretor ¿sí? en ambos casos tanto como hombre y mujer acá hay un punto el conducto vertebral ¿sí? como les comenté creo a ustedes no sé si fue mis chiquitines nuestra columna vertebral toda nuestra columna vertebral está con huecos ¿sí? cada vértebra tiene unos agujeros ¿y para qué sirve ese agujero? muy simple a través de ese agujerito pues son dos en realidad avanza lo que es el sistema nervioso ¿sí? entonces tenemos el cerebro cerebro burburraquidio y la médula espinal la médula espinal es la que sale si podemos llamarlo desde la base de nuestra nuca ¿sí? hasta la parte oxigia ¿no? y viajan los haces nerviosos ¿sí? viajan a través de ese hueco pasan a través de ese agujero a través de cada vértebra por eso es muy importante que no te lesiones la columna porque la columna tiende a tener esto bueno disculpe que lo haga muy burdamente ¿no? acá no sé si se ve si se ve claramente mi celular y tengo por acá bueno este es un de sellos lo pongo acá lo voy a poner así para que lo vean si yo pasar mi lapicero por un hueco a través de los dos ¿sí? estaría de forma recta ¿sí o no? pero ¿qué pasaría si yo hago este movimiento en mi columna? ¿no? muevo una vértebra hacia un lado y la otra vértebra hacia otro entonces esto que antes estaba recto va a tener este movimiento y en el peor de los casos este lapicero se rompería ¿no? al mover los dos bruscamente eso es lo que pasa con tu sistema nervioso tu sistema nervioso que es el lapicero que pasa a través de los huesos cuando dos vértebras se mueven bruscamente pueden cortar romper ese lapicero en este caso sería el sistema nervioso ¿sí? y es ahí donde se generan las parálisis por eso a veces cuando la persona se cae en el caballo la típica ¿no? hay personas que se caen del caballo se pueden dañar la columna por ejemplo supongo que se dañen a partir de las vértebras este lumbares puede producirle parálisis en las piernas si se cae y se daña las vértebras cervicales ¿sí? puede producir una hemiplegia total se mantiene perdón se quedaría inválido tanto de manos como de pies ¿no? su movimiento del cuerpo no lo podría hacer se quedaría completamente inmóvil la persona o sea hay que tener bastante cuidado por eso con con ese conducto ¿ok? más para ustedes chicos bastante información aquí tenemos regiones corporales acá te he puesto todas las regiones que hay en tu cuerpo la región cefálica que tiene que ver con tu cara y con tu cráneo la región cervical que tiene que ver con tu cuello la región toráxica que tiene que ver con el tórax la región abdominopélvica que tiene que ver con el abdomen y la región perineal que tiene que ver con el perineo María Isabel Vega buenos días ¿te has equivocado de clase? estamos en el primer nivel a ver vamos a ver hola María Isabel ¿cómo estás? me habla el profesor Alfredo ¿te has equivocado de clase? uy cierro cierro no te preocupes no te preocupes ¿sí? ya ok chicos continuamos bien y las regiones apendiculares tenemos a los miembros superiores y a los miembros inferiores te lo voy a dejar ahí como dato porque acá te hago la demostración de alguna de estas regiones la región facial la región craneal la región cervical la del cuello y aquí esto sí es muy importante ¿sí? la anatomía ha dividido a estas regiones tanto al área ay me me olvidé el área toráxica ¿sí? y el área gástrica en nueve regiones ¿sí? aquí hay nueve regiones como ustedes ven lo sabían en el hipocondrio derecho epigastrio hipocondrio izquierdo región lumbar derecha mesogastrio región lumbar izquierda región lingüinal derecha hipogastrio región lingüinal izquierda esto sí es importante conocerlo porque por ejemplo ¿no? yo bueno tengo mi sobrino que ahora ya está viviendo en Estados Unidos no hay buen tiempo pero cuando él tuvo once años ¿no? cuando él tuvo once años más o menos la edad algunos tienen once, doce años a él tuvieron que operarlo del apéndice ¿sí? la típica operación del apéndice y estamos hablando ya hace muchos años entonces tuvieron que hacer chiquitín once años su corte ¿no? a la altura del apéndice que se encuentra en esta región a ver le voy a enseñar la región del apéndice aquí se encuentra en la región inguinal derecha ¿no? buenos días ¿me entiendes ya? sí ¿qué es la cero? díame a más ya aquí le hicieron un pequeño corte y le tuvieron que traer su apéndice ¿no? que estaba muy inflamado muy lleno ¿sí? a punto de reventar entonces esto por ejemplo cuando se dio el informe pusieron corte transversal en la región inguinal derecha ¿what? o sea ¿qué cosa es eso? ni entendimos entonces ya viendo esto uno se suene ah en esta parte inferior llegando casi para la base de la pierna ¿no? entonces esto sí es necesario porque muchas veces cuando uno se somete a una operación normalmente los informes que tú vas a leer de la operación van a poner estos nombres no te van a poner si este se hizo un corte en la parte media del cuerpo o si es un corte ahí abajito de los músculos por el corazón o si es un corte este casi llegando al vello púbico o sea ¿qué terminología es esa? ¿no? para ellos tienen esa terminología es un corte transversal en el mesogastrio del cuerpo ah ya ya sé que el mesogastrio es esta parte que está acá la parte media ah bacán chévere así esto como digo sí es muy importante chicos conocer ¿no? ¿por qué? porque es obvio que ahí hay algunos órganos que ustedes van a poder determinar ah ya ok el ciego miren justo está acá lo que le decía ¿no? el apéndice está en este borde que se da en estas dos partes la región lingual y el hipogastrio aquí está ¿no? el recto está también en el en la parte del hipogastrio por ejemplo y así el yeyuno del líneo está por ejemplo en el mesogastrio el estómago se encuentra en el epigastrio etcétera muchos órganos que vamos a poder encontrar ¿sí? con esta división de las regiones corporales bien chicos eso es todo esto también le voy a enviar en función acá están las preguntas son 12 preguntas que en esta ocasión son datos generales la mayoría son datos generales que puedes encontrar también en la presentación del día como que algunos de estos datos van a tener que hacer una búsqueda en internet o en libros etcétera por ejemplo ¿cuáles son los grupos sanguíneos del sanguíneo según el sistema ABO ¿no? el grupo sanguíneo A grupo sanguíneo B grupo sanguíneo O grupo sanguíneo B etcétera eso no está en la presentación del día de hoy eso tienes que investigarlo ok chicos no es muy complicado no está muy difícil espero que le hayan entendido si tienen alguna pregunta por favor hacerla con confianza no hay ningún problema ¿sí? y esa sería su primera tarea del segundo trimestre por favor hay algunas personas que todavía este como le dije deben de educación física por favor hacer el trabajo el tema es educación física ¿sí? tienen que poner en ese trabajo monográfico todo lo que significa educación física nada más chicos por hoy muchísimas gracias cuídense bastante espero que ya no haya más truenos al menos para ustedes porque parece que se han asustado algunos y igual no se preocupen porque si hay más truenos o relámpagos es parte natural de la naturaleza cuídense bastante chicos nos estamos viendo ¿ah? pórtense bien chavales chau nos vemos chavales chau